Si a ti nadie te quisiera, aún y así estaría contento Porque pongo en dudas las pruebas de tu amor Porque tengo celos que tú en el pensamiento Ames otro hombre que des tu corazón Si pudiera te llevara a otro planeta extraño Para que no quedara de ti ninguna huella Pero tengo miedo que te encuentre en ermitaño Y que te haga el amor a la luz de las estrellas Te seguiré celando mientras me dure el aliento Para que tú sepas lo mucho que te quiero No pienses en otro ni por un momento Porque no lo aguanto y de puro ardor me muero Si pudiera te llevara a otro planeta extraño Para que no quedara de ti ninguna huella Pero tengo miedo que te encuentre en ermitaño Y que te haga el amor a la luz de las estrellas Te seguiré celando mientras me dure el aliento Para que tú sepas lo mucho que te quiero No pienses en otro ni por un momento Porque no lo aguanto y de puro ardor me muero No pienses en otro ni por un momento No pienses en otro ni por un momento Y que te haga el amor a la luz de las estrellas